Trasladamos a calle 12 de octubre 655 a solo 50 metros de Almirante Simpson. Somos una empresa que avanza, se consolida y tiene como finalidad la satisfacción de sus clientes. Cerrajería integral para autos y casas, candados, cerraduras, llaves para vehículos, servicios de abertura de chapas y candados a domicilio. En Cerrajería MacGyver lo difícil lo solucionamos hoy, lo imposible lo solucionamos mañana. Bienvenidos queridos televidentes a un nuevo programa. Hoy Rocco TV presenta Por Cielo, Mar y Tierra. Y hoy nos vamos a andar por tierra y a caballo. Junto a Francisca Stuck y a Javier Galilea que están aquí acompañándonos. Bienvenidos chiquillos, ¿cómo están? Hola Romy, ¿y ni tú? Hola, oye, muchas gracias por darnos la instancia de poder estar contigo en este primer programa. Qué lindo el nombre, nos llamó mucho la atención cuando nos contaste. Así que agradecidos del espacio y de poder compartir lo que nosotros hacemos con ustedes. Bueno, hoy para que los televidentes sepan, los chiquillos nos traen un emprendimiento y además una experiencia que va de la mano con nuestras culturas, para que no se pierdan nuestras culturas. Cuéntenos un poco acerca de lo que han vivido y lo que se va a hacer ahora dentro de muy poco. Bueno, mira, nuestra empresa se llama Aysén Somos. Es una empresa que tiene como principal foco entregarle valor a los aspectos culturales de la región de Aysén. En Chile somos campeones un poco de potenciar la naturaleza, pero muchas veces nos olvidamos de los aspectos culturales y eso es lo que genera sustentabilidad en los destinos turísticos. Partiendo con eso un poco esa introducción. Finalmente, la identidad de un destino está dado no solamente como por el destino sí, sino que como solo por el espacio natural, sino que por la cultura. Al final la cultura es lo que hace diferente a cada destino. Y es un poco eso lo que nosotros queremos rescatar. Que no se pierda la cultura, un poco el eslogan que nosotros usamos como para poder potenciar la identidad que tenemos en esta región. Y esta identidad también se rescata a lo que es andar a caballo. Exactamente. Efectivamente. Bueno, dentro de este programa, nosotros tenemos programas, ¿cierto? Para diferentes personas, pero también tenemos eventos programados. En este caso lo que nos convoca es el evento de verano, que se llama, es la primera versión, y se llama Aysén, tierra de a caballo, que es lo que tú presentabas justamente. Y lo que busca un poco es potenciar nuevamente esta tierra que es de a caballo, se forjó a lomo de caballo todos nuestros padres, nuestro abuelo, y para atrás obviamente mucho más. Tuvieron que hacer esto a lomo de caballo y de alguna forma no podemos darle el valor que se merece. Tenemos que darle el valor que se merece, perdón, y es así que presentamos este evento para que la gente pueda aprender un poco más sobre caballo y compartir en una comunidad de gente que le gusta el mundo de los equinos. Bueno, finalmente ustedes parten desde pequeños andando a caballo, o sea, la experiencia de arte y muchos jóvenes, por ejemplo yo o muchos de nuestra generación, se ha perdido la cultura, no tenemos eso de saber andar a caballo. Cuéntenos un poco cómo nace también, porque va dentro de su familia y de sus raíces. Claro, en realidad el tema del caballo, por lo menos para nosotros, independientemente, se nos ha dado de muy chico. Y es algo que antiguamente se daba mucho también de muy chico, porque había mucha más cercanía con el tema del campo. Y la gente era como ya, estaba dentro de la cultura, de tener que usar el caballo para diferentes cosas en la vida cotidiana. Y era mucho más cercano esa relación. Los niños andaban en los alrededores con caballos y todo. Y queremos un poco también que eso, permitir el espacio para que eso no se pierda. Ahí tenemos unas imágenes de la actividad que asistieron y algo de lo que van a replicar acá. Sí, bueno, nosotros teníamos intención de hacer este evento y un vecino de Argentina nos dijo, oye, che, se parece mucho a lo que están organizando allá, nosotros vamos a ser anfitriones. Y de alguna manera nos invitaron a participar, a conocer qué estaba haciendo la Asociación de Criadores de Caballos Criollos en su versión número, en el año número 100 de su creación. ¿Esto dónde fue? Esto particularmente lo que vemos en las fotos es en cinco estancias de acá al lado, a la altura de Coyhaique, digamos, en Beleiro, en Argentina. Juntaron a 300 jinetes de diferentes partes de Argentina en los que hubieron involucrado 10 provincias, lo que nosotros serían regiones. Vino gente desde Salta, para que se hagan una idea, esto es en el desierto de Atacama, pero al lado argentino, hasta Magallanes. Y viajaron con su caballo a este viaje de cinco días. Entonces, nosotros estando tan cerquita, nos llamó la atención lógicamente y partimos con esta invitación de los vecinos a ver cómo lo estaban haciendo porque realmente era como proyectarnos nosotros en un par de años más cuando esto crezca. Claro, era como un poco agarrar nuestra idea y proyectarla 35 años en el futuro. O sea, fue también lindo porque se generó como a la par de algo que nosotros venimos pensando como acunando un poco y verlo realizado ya desde el otro lado del alambre, tan cerca y tan bien pensado, bien organizado, como ya con una trayectoria en el fondo, da motivación igual para seguir poniéndole a lo que nosotros tenemos por el lado acá y potenciarlo. Además que me imagino que se puede lograr una gran convocatoria acá en Chile porque hay mucha gente que, bueno, le encantan los caballos. Acá tenemos también lo que se hace en Argentina, que es la gimneteada y se llena de gente, se llena de turistas. Cuéntanos cómo se puede la gente inscribir, cómo pueden participar de este evento. Efectivamente, tenemos una población que le gusta el tema de los caballos. Es así, tenemos Chile un país de caballos en general y de hecho el caballo chileno, la Asociación de Criadores de Criollo Argentinos, reconoce al caballo chileno como muy puro. De hecho nos decían, cuando nosotros necesitamos buena genética vamos a Chile a buscar caballos, a ese nivel. Entonces, realmente tenemos algo súper importante y la idea es ir creciendo en el tiempo y que esto se haga algo en el tiempo, digamos, como un evento programado y que la gente se pueda sumar esto con una inscripción, ¿cierto? Para los tres días de evento de nosotros, que es el día 24, 25 y 26 de febrero. Son cupos limitados y está la opción de venir con tu caballo propio o arrendar a la organización. Ya nos quedan re poquitos caballos en realidad, es algo que ya agarró harto vuelo, digamos. Y como es la primera versión, no mucha gente ha venido con su caballo, así es que nos quedan un par de cupos todavía con caballos por ahí. Por ahí los últimos. Pero la idea es proyectar esto para que vaya creciendo en gran medida la motivación de la gente a participar con su caballo propio. Ahí les pueden contar a los televidentes, ahí tienen las cámaras, a los contactos, cómo contactarse y cómo ubicarlos. Bueno, me parece súper, no sabía que podían arrendar el caballo. Me imagino que mucha gente, bueno, acá en el canal llegamos a casi todo Chile, mucha gente, incluso guaso, jinete, van a querer venir y participar de esto. Cuéntenle ahí a las cámaras, son todas suyas, chiquillos. Bueno. Por favor, cuéntenle a usted. Están todos invitadísimos, esto es para la gente en el fondo de Chile que tiene esa pasión por el tema del caballo, a poder sumarse a no perder eso y poder potenciar nuestras tradiciones porque Chile, no solo la región de Aysén, es tierra de a caballo. Claro, nos pueden encontrar en Instagram como aysén-somos, en nuestra página web que es www.aisén-somos.cl y también, bueno, en el teléfono nuestro que es 569-766-02-609. ¿En qué va a consistir el recorrido? Mira, son en total cuatro días de evento. El primer día de evento es un taller de herraje abierto a la comunidad con cupos limitados y esto lo hacemos de la mano con la municipalidad. Cúlpeme la ignorancia, el herraje es... El herraje es el arte, en el fondo, de herrar un caballo. Es como cuando tú te pones zapato, bueno, el caballo cuando ya tiene un proceso de trabajo con un jinete sobre el lomo, necesita también zapato. Y los zapatos, en el fondo, son los que le hacen perdurar la vida al caballo. O sea, si un caballo, tú puedes definir si vive cierta cantidad de años, ¿por qué tanto te preocupes solo del tema del herraje? Entonces, así de importante es el saber esto. Y es un conocimiento, en realidad, un oficio que se entrega de generación en generación y que nosotros por ahí decimos, no es tan complejo errar, pero es muy, muy complejo saber errar bien. Y es algo que con el tiempo se ha ido tecnificando más y más y hoy en día está la posibilidad en el fondo de que gente se especialice en esto. Nosotros queremos brindar herramientas en el fondo a la gente a poder tecnificarse un poco más en el tema del herraje y dar como la oportunidad de aprender más de este oficio. Es como un buen zapatero. Exacto. Justamente. Bueno, esto con ayuda de la municipalidad, que se puso la 10 en el fondo con la gente rural y tenemos 40 cupos que vamos a lanzar en un par de días más para que se pueda sumar la gente de campo. Esto no es para la gente inscrita en el evento, sino para la comunidad y poder dejar algo también nosotros como rol social. Luego de esto empieza nuestro evento como tal el día 24 que comienza con una charla de etología equina, de comportamiento equino, moldeando conductas seguras para la travesía que va a ser el día 4 y el día 5, que viene siendo el día 25 y 26. Esto es en Estancia Punta del Monte, partimos un poco de locales porque la idea de esto es ir cambiando la ruta año a año, pero partimos en un lugar que para nosotros es muy conocido que entonces de alguna forma iniciamos en ese lugar. Y vamos a recorrer lugares muy bonitos, campos de invernada, ¿cierto? Donde pasan las ovejas en invierno, que ahora, bueno, ya están un poco más vacíos. Vamos a recorrer más o menos 18 kilómetros el primer día. Vamos a llegar... ¿Esa es tu página, chiquillo? Eso, no. Ahí está. Estamos justo en una... Nosotros también somos parte de la ruta Wendless, que propició el Perturismo, que también está apoyando en esta instancia. Y esa es la página de la ruta Wendless. También nos pueden encontrar ahí. Claro. Ah, genial. ¿Y también está marcada la ruta que se va a realizar? No, la ruta Wendless es una página anexa en la que nosotros también participamos de esta ruta de bienestar en el fondo, pero también estamos con el tema de los caballos, particularmente en esa ruta de bienestar, porque generan cosas buenas. ¿Y la ruta la tienen en su página o en Instagram para que la gente la vea? Porque muchos me imagino que van a querer saber... A ver, ¿por dónde voy? Más que nada, como es una ruta dentro de una instancia, la ruta igual se va... Uno como guía la va definiendo en base como a cómo va el grupo. Uno va tomando en el fondo como... Como esta instancia es un grupo grande de hartas personas, un poco la gestión es ir viendo ciertas pasadas, como midiendo las capacidades del grupo, los tiempos y todo ese tipo de cosas. Entonces, no casamos con mostrar la ruta tal cual como es, sino que igual lo dejamos un poco a la impresión de las personas. Tienen que tener experiencia, me imagino. Mira, pedimos como requisito tener una experiencia de al menos haber andado una vez cinco horas seguidas a caballo, porque igual es una ruta larga. Bueno, ahí estamos en la página web, ese video en particular, si lo quieren ver después, es particularmente del evento de invierno, de la travesía del cordón de Isadero, que este año también vamos a repetir. Es la versión de invierno de lo que es tierra a caballo. Claro, en el fondo es como uno de nuestros eventos programados, pero de la versión invernal. Este es como nuestro evento estival, el que estamos presentando como tierra a caballo. Efectivamente. Y ahí están todas nuestras líneas de trabajo, que es de a caballo, de roca, ¿cierto? De montaña, de bosque, y falta una quinta que por ahí no sale, que es de tradición, que eso también se viene en la prima era. Antiguamente, bueno, he hablado mucho con personas de acá de la zona, se hacía, por ejemplo, Coyaique Balmaceda, mira, muy típico. ¿Han pensado quizás de repente en hacer algo así? Mira, en el evento que estuvimos ahora en Argentina, conocimos a unos chicos de apellido Raso, que tienen una estancia que queda al lado de Balmaceda, que se llama La Élida, que es una estancia al ladito argentino, pero pegado a Chile. Y tenemos la idea de generar una cabalgata entre Argentina y Chile, desde La Élida, después pasar por Numancia, que es otra estancia argentina, y terminar en la estancia Punta del Monte, que es la estancia chilena acá donde vamos a hacer el evento. Una madera binacional. Claro, pero eso ya estamos hablando de varios días, por lo menos unos ocho días a caballo. Entonces, las fechas de ahora es ya dentro de poco, a fin de mes, ¿no? Claro, es el último fin de semana de febrero. Esto es el 24, 25, 26. Y el taller de raje sería el 23. Pero es todo completo al final. O sea, si alguien quiere venir, se hacen los cuatro días completos. Sí, si alguien viene de afuera de la región, se puede sumar a los cuatro días sin problema. El taller de raje puntual es pensado para la gente de la región. Es un poco el compromiso con la gente de acá también, como poder dejarles algo que para seguir potenciando que esta tierra sea tierra de caballo. Es como un poco pensado en cómo nosotros aportamos a seguir aportando a esta tierra de caballo y cómo en los otros tres días mostrar lo que somos, como tierra de caballo. Y finalmente que también no se pierda en la juventud, que muchas veces nuestras tradiciones se... Exactamente. Nos tiene muy contentos que va harta gente joven. Van padres con sus hijos de 12, 13, 14 años, que son chicos que... Eso también, rango de edad se nos está en la parte. Mira, el rango de edad es, lo pensamos desde 12 años hacia arriba, autónomo digamos, pero con el padre pueden ir de 12 hacia abajo también, con los padres incluidos en la cabalgata. Ah, perfecto. Claro, el tema de los niños también lo medimos con el tema de seguridad. En el fondo hay que firmar como una carta de autorización si es menor de 18 años y todo ese tipo de cosas que nos pueden consultar sin problemas por el WhatsApp. Así que por ahí cualquier duda que se tenga en cuanto a inscripción, va un poco midiendo el tema de la expertise, de la experiencia de arriba del caballo. ¿Hasta cuándo la gente se puede inscribir? Mira, tenemos... Estamos en las últimas de cupos. Ya estamos en las últimas de cupos con caballo. Bueno, en el fondo si viene gente de la región con su caballo, todavía queda tiempo en el fondo. Se pueden sumar hasta unos 5 días antes del evento. Perfecto, pero para rendar el caballo tiene que ser con mayor anticipación. Sí, es como para apurarse porque en realidad además nos quedan ya poquitos cupos con caballo, nos quedan 6 cupos con caballo. O sea, nos quedan 6 caballos sin nadie en el lomón. Me imagino que después de estas calpalgatas los caballos necesitan errarse. Se le hace como una mantención. Es un poco previo, en el fondo. El tema del herraje va... El herraje tiene que estar al día y un caballo se erra cada 45 días aproximadamente. Entonces es mantener ese herraje en el tiempo. Pero claro, nosotros erramos los caballos antes, cosa de que estén listos y dispuestos para la cabalgata. Y luego de eso, pasados los días, el casco de los caballos crece, así como a nosotros nos crecen las uñas. Entonces hay que recortar y volver a errar. Así es un poco el tema. ¿Desde qué edad erras? Porque yo te he visto en redes sociales con algunas fotos. Y uno queda maravillada porque muy poca gente lo hace. Bueno, yo en particular no erro. O sea, por ahí si tenemos que hacerlo, lo hacemos en conjunto. Pero saber errar bien es un arte y es un oficio. Y es algo que toma, como en el fondo, mucho tiempo aprender haciendo. No es como esas cosas que uno lee y por ahí sabe. Por ahí tenemos una base teórica que sabemos algo. Pero llevarlo al cuerpo es complejo. Entonces, por ahí yo no me considero erradora. Pero es recomendable errar un caballo desde que tú ya empiezas a montarlo. O sea, cuando ya te empiezas a subir a él, es recomendable errarlo. Antes de eso, es bueno despalmar y ir moldeando un poco para que tenga buenos aplomos el caballo. El aplomo es como la rectitud un poco de las manos y de las patas del caballo. Las personas que vayan a esta actividad, ¿ustedes van a ver si los caballos están en condiciones de hacer esta travesía? Porque me imagino que es todo un tema más delicado ver si los caballos están en condiciones de realizar la travesía. Exacto. De hecho, tenemos a cargo dentro del equipo de staff una veterinaria que va a ser quien está recibiendo los caballos de las personas que vienen con su caballo propio. Y ahí también tienen que pasar un chequeo, una lista, en el fondo, como el vet check. Y eso está dentro de todos nuestros términos y condiciones. Cuando uno viene y se inscribe, acepta ciertos términos y condiciones y está especificado los que se inscriben con caballo. Todo este listado de cosas que su caballo debería tener como condiciones mínimas. Ahora, pasando a la travesía. Sabemos los días, pero ¿qué se puede esperar la gente en esta travesía? ¿Los horarios, los horarios de salida, los horarios de merienda? Bueno, mira, en realidad, en esta travesía es muy linda. Como te comentaba hace un ratito, pasamos por campos de invernada, que son los campos donde pasan las ovejas en invierno. Ahora están desocupados, entonces hay mucha fauna nativa, andan por ahí hartos pájaros, de todo. Y luego pasamos a campos de veranada, que es donde hoy en día se encuentran las ovejas. Entonces, tenemos un relato bien apegado a la cultura por un lado y apegado a la naturaleza por el otro. Y están todas las comidas incluidas dentro, en el fondo de la travesía. Entonces, vamos a tener ahí stand con los Vox Lens, con todo eso bien armadito. Nos está apoyando harta gente. Después pueden ver todos los logos de todas las... ¿Los pasamos por ahí? Sí, sería súper bueno si le hago una mención. ¿Los pasamos recién? No sé si el director ahí puede hacer un repaso de las imágenes que tenemos por ahí. Para que la gente igual se motive y muchos conozcan también quienes apoyan esta iniciativa y que finalmente la cultura se hace entre todos. Exactamente. Mira, tenemos de alguna forma, vamos a potenciar a marcas regionales, de ponernos todos en valor juntos. Entonces, nos han apoyado muchas marcas que en verdad creíban en el proyecto y no es primera vez también que lo hacen. Entonces, realmente agradecerle a todos y también a la municipalidad, al perturismo, hacen natura y al gobierno regional que permiten que esto también se haga posible. ¿Y esta es la primera actividad que realizan ustedes? La primera versión estival. Claro. Entonces, sí, estamos súper emocionados porque también es un poco en casa y con un ambiente que para nosotros es súper especial, que es el tema de los caballos, que genera cosas súper lindas. Nos apoyaron, por ejemplo, en esta oportunidad nos está apoyando Botas Wilson, que hacen botas muy buenas. Esto es la única empresa de Santiago que se sumó porque es buenísima. La Rural, que es de Don Claudio, que nos apoyó también con algunos premios. La carnicería El Corralero, que es una carnicería... Los Corrales. Los Corrales, de la Patagonia. ...que es una carnicería nueva, muy buena. La Compañía, ¿cierto?, del restaurante, cafetería. Ogana, como gremio nos apoyó también, nos puso pasto para los caballos y todo eso. Surgraf, la imprenta, ¿cierto?, nos apoyó ahí con sticker y pasacalles y varias cosas. Dolpe, que está poniendo toda la cerveza para el evento, para los asados y todo. La Casa del Mate también nos está apoyando con mucho merchandising, con vasitos, tiene unos matecitos, unas cosas bien interesantes, bien bonitas. Podología de Quina es el herrero que viene a hacer la charla de Raje. La Rioja, la Estancia, por medio de Ogana nos pasó el pasto. Prodalam nos está pasando también algunos insumos para el taller de Raje. Y Estancia Punta del Monte se está poniendo con el lugar. Por supuesto, lo tenía de cáncer. Claro, y por supuesto también Corfo, el gobierno regional, Perturismo, la municipalidad, que han sido claves en toda la gestión. Bueno, la merienda va a estar bastante buena, parece, como en las fotos. Porque ahí nombraron carnicería y todo, porque de repente me imagino que la gente que está viendo dice, bueno, será un break de un sándwich. La idea es que sea un estilo bien campero. Que en realidad, como grupo grande que somos, sea como primordial la camaradería, el poder compartir junto al fuego, el poder comerse un buen pedacito de carne y compartir como lo hace la gente en el campo. Unos buenos mates. Unos buenos mates, exactamente. Poder compartir igual en la noche, unas cervezas regionales, por lo demás. Y convivir en comunidad, con mucha gente que le gusta y le apasiona el tema de los caballos. Chiquillo, y para quienes quizás se interesaron hoy día y no saben andar a caballo o quieren aprender para el próximo 2024, por ejemplo. ¿Ustedes tienen la posibilidad de, no sé, algún curso, algo por el estilo, que la gente pueda contactarlos durante el año? Claro, nosotros generamos, aparte de estos eventos programados, tenemos programas turísticos enfocados en gente que está aprendiendo o quiere aprender desde cero en el fondo. Tú puedes ir a una cabalgata sin tener experiencia previa. Obviamente no a este evento porque es un poco más complejo, pero sí tenemos cabalgatas de mediodía en las que uno puede aprender a relacionarse con el caballo e introducirse de esa forma. ¿Se pueden tocar los valores acá en pantalla? ¿De cuánto sale la inscripción? Sí, sin problema. La inscripción con tu caballo sale de 200.000 pesos. Eso incluye todo lo que contábamos, tres días de producción, con la comida, con todo. Y 290 si de arriendas caballo con montura. ¿Es la inscripción total o es por día? No, total. Mira, esto en realidad es en el marco de que son los costos. Si tú tiras lápiz y sacas los costos de cada una de las cosas que hemos hecho y el tiempo que hemos invertido y todo, son los costos. Nosotros realmente con eso no ganamos mucho dinero, sino que por medio de los auspicios nosotros disminuimos esos costos y nos queda un remanente. Claro, en el fondo es como la idea de generar comunidad. Eso. Y poder mostrar no solo lo que nosotros hacemos, sino que lo que también diferentes personas que trabajan en la región y que tienen sus emprendimientos muestren y sea un escenario para la región. Claro, eventualmente si uno contrata este servicio después con nosotros privado en el fondo, como costumizado a un grupo más select, más chiquitito, es más caro obviamente. Es claro, un valor diferente. Es un valor diferente. ¿Cuántas personas esperan tener para este encuentro? Para este encuentro en realidad estamos apuntando a ser 30, un grupo de 30 personas. Por ahí con staff y con periodista y con medios se va a agrandar un poco más el número, pero apuntamos en esta primera instancia a ser 30, 35 personas. Claro, y vamos a tener igual medios regionales y nacionales que nos van a cubrir en el evento. Perfecto. Y a la que fueron, ¿cuántas personas asisten como para ver a lo que apuntan ya 2024? Bueno, es una producción gigante a la que fuimos, están en la versión 32. Claro, llevan 32 años de experiencia. Y también es otro el producto un poco porque ellos son, en el fondo, puros criadores de caballos, que van con su caballo inscrito. Nosotros apuntamos a que tú vengas con el caballo en el fondo que tú tengas también. Entonces, mira, para nosotros sería ideal ampliar el número, todavía no tenemos claro a dónde vamos a llegar, sabemos bien dónde vamos, pero uno sabe dónde empieza pero nunca dónde termina. La idea es hacerlo crecer y que sea bonito y un producto regional. Chiquillo, ¿algo que quieran agregar que se nos esté escapando de toda la actividad? Pienso que hemos dado una buena vuelta y en general a la gente que se motive a participar de estos eventos, no solamente hacemos este evento sino que también queremos sacar otro en otoño de trekking, otro en invierno de esquí de randonés y otro en primavera de tradición. Y así darle la vuelta a todo el año. Pero siempre a caballo. No. No, cuatro disciplinas distintas. Tenemos cuatro disciplinas en el fondo. El caballo es como en el fondo la excusa para moverse en el verano. En el invierno un poco apuntamos a la montaña, a las condiciones que tenemos en la región de invierno. En el otoño creemos que es una excelente época para pasearse entre los bosques que se ponen de tinta de un color maravilloso. Y la primavera con todo lo que pasa con las faenas de campo creemos que es una muy buena instancia para mostrar un poco más de nuestras tradiciones. Por lo tanto movemos un poco esas cuatro líneas de trabajo, trekking, montañismo, esquí, cabalgata y tradición. Y eso en realidad para mostrar la amplia gama de cosas que se puede hacer año redondo en la región. Que en el fondo el turismo no es algo estacional, sino que es algo que durante año redondo te invita a conocer y ver cosas nuevas de nuestra cultura. Bueno, de a poco igual la gente ha venido más a nuestra región, se interesan más por el turismo. Estamos pasando a ser una ciudad turística al final, bueno, toda la región. Ya como para ir finalizando, me gustaría que le cuenten a la gente cuáles son sus lugares favoritos para realizar cabalgatas de hartos días. ¿Cuáles han sido sus cabalgatas más largas? Porque como tienen experiencia, contarle a la comunidad qué es lo que más les gusta. Porque además ser de acá de la región involucra conocer paisajes muy bonitos. Que me imagino que la gente que no anda caballo no puede llegar. Me imagino que hay lugares que conocen que son muy preciosos. Bueno, la región en realidad tiene rincones preciosos. Y bueno, nosotros particularmente recorremos las zonas de Pampa y en Estancia Punta del Monte, en Coyhaique Alto. Después el Mogote también es un lugar muy bonito que es más pegado a la costa, digamos, del río Paloma hacia adentro, hacia la costa. Un cañón muy hermoso también. Y el Valle Simpson también guarda pequeños secretos en hartos campos que tienen mucha historia cultural, digamos. De ahí sale el poblamiento de la región, así que más o menos. Bueno, sí, en realidad eso. Agregar de que cada rincón de la región hace que estés como en un constante contraste. O sea, tú puedes andar algunos kilómetros en alguna dirección y ya el paisaje cambia drásticamente y te hace encontrar con algo que por ahí no te esperabas. Entonces eso es muy atractivo, el poder ver como el contraste de colores, de ecosistema, de fauna, de también la cultura que hay alrededor de cada uno de esos ambientes. Entonces eso es para mí una maravilla. Tenemos una diversidad tremenda. Y bueno, no solo a caballo, o sea, esto también en bicicleta, caminando. Muchas formas de moverse en el fondo, invitar a la gente a que se motiva a conocer la región y los alrededores de las ciudades porque está lleno de naturaleza. Pasando de invitación, para finalizar, tienen las cámaras para recordar a la gente lo que se viene. Perfecto. Bueno, se viene el Tierra de Caballo, un evento que busca rescatar nuestras tradiciones a lomo de este hermoso animal. Es el día 24, 25 y 26. Para que se motiven, cualquier cosa, nos contactan por Instagram o por teléfono al más 569-766-02609. Tres días de camaradería, de camperismo y de juntarse sobre el lomo del caballo para poder disfrutar porque en verdad la vida sí es más linda si se vive de a caballo. Muchísimas gracias y esperamos tener las imágenes después de lo que fue el encuentro. Así que nos vemos dentro de poquito. Eso es. Y queridos televidentes, no se pierdan entonces dentro de pocos minutos de Enfoque Informativo y muchas gracias por estar con nosotros por cielo, mar y tierra. Gracias. 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 Richa Arcandia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa, proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico, tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyhaique, bodega y ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richa Arcandia Muñoz, sello de calidad. La vida siempre nos lleva a ampliar nuestros horizontes y hoy es día de hacerlo. Ampliar nuestra perspectiva, ampliar una nueva visión y con un nuevo foco avanzar en...